Muy buen día, continuando con nuestro curso de Derecho Aéreo Regulaciones para el programa piloto de aeronaves no tripuladas RPAs, vamos a desarrollar nuestro primer tema. Entendamos que es el derecho aéreo. Aquí tenemos una concepción muy general de lo que puede ser una definición del derecho aéreo. Conjunto de normas jurídico-técnicas que como rama del derecho regula todos los aspectos relacionados con la navegación aérea y el transporte aéreo, así como las relaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales que se suscitan en torno a estas actividades. Suena muy técnico, suena muy jurídico, suena muy abogado, pero vamos a entenderlo. Conjunto de normas jurídico-técnicas. Sabemos que el derecho se encarga como ciencia de estudiar y desarrollar la creación de normas para el comportamiento del hombre en sociedad. Eso es de manera general. Naturalmente, aquí estamos hablando de derecho aéreo, las normas van a regular la actividad aeronáutica. Pero, ¿por qué decimos jurídicas y técnicas? O jurídico-técnicas. Jurídicas porque contienen información respecto de derechos y obligaciones que los participantes en la actividad aeronáutica adquieren por el hecho de estar desarrollando estas actividades. Obviamente, es una rama del derecho. Especialmente el derecho internacional. Y ya vamos a ver en el desarrollo de esta primera parte por qué es más de derecho internacional, aunque también encontramos derecho interno, derecho público y derecho privado combinado en todo ello. Pero principalmente es derecho internacional. De manera especial porque los estados del mundo son los que se han puesto de acuerdo para estandarizar la aplicación de estas normas a nivel mundial. ¿Qué regulan estas normas jurídico-técnicas? Habíamos dicho jurídicas porque están los derechos y las obligaciones. Lo técnico refiere a procedimientos, a la manera como se hacen las cosas. La norma aeronáutica es casi toda, o en su gran mayoría, más técnica que jurídica. Sin embargo, esas normas técnicas generan efectos jurídicos. Es decir, si yo no las cumplo, voy a ser sujeto de sanción. Esa es una consecuencia, por ejemplo. Entonces, regula aspectos relacionados primeramente con navegación aérea. ¿Qué debemos entender de manera general como navegación aérea? El hecho de que utilizamos aeronaves, las cuales se desplazan en el espacio aéreo. ¿Para qué fines? Principalmente transporte aéreo. La norma aeronáutica estaba pensada principalmente en ese aspecto, el uso de aeronaves con fines de transporte aéreo. Sin embargo, las aeronaves no tripuladas parecería que no sirven para prestar servicios de transporte en un principio. Pero ya estamos viendo que sí van a ser utilizadas muy prontamente con esa finalidad. De manera que, entre muchas otras cosas, por eso son consideradas actualmente como aeronaves. Y por eso la regulación aeronáutica las acoge. Y nosotros tenemos que ajustarnos a las normas técnicas aeronáuticas justamente para usar los drones. Todas las relaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales que se dan alrededor de la actividad aeronáutica están reguladas por el derecho aéreo a nivel mundial, tanto en aspectos públicos como la política aerocomercial, las relaciones con otros estados que permiten el uso de aeronaves para el transporte internacional, etc. Y a nivel interno, pues la manera como cada autoridad aeronáutica en cada uno de los estados del mundo desarrolla las políticas igualmente aerocomerciales para fomentar el transporte aéreo principalmente. Ese derecho aéreo tiene unas características. La primera de ellas es que es internacional, ya lo habíamos mencionado. Es un derecho que va más allá de las fronteras. Los países se han puesto de acuerdo para que las normas sean, como ya decíamos, lo más estandarizadas posible. Tiene alcance internacional. Los derechos que yo adquiero en el mundo aeronáutico, como personal aeronáutico, por ejemplo, siendo piloto, siendo una empresa prestadora de servicios aerocomerciales, alcanza a ser aplicable todo lo que realiza o lo que puede hacer en otros países del mundo prácticamente del mismo modo. La regulación de los otros países es casi la misma que la que tenemos en Colombia, por ejemplo. Tiene un carácter comercial por el tema del transporte aéreo, como ya lo hemos mencionado, porque ese transporte es una actividad onerosa, es una actividad con ánimo de lucro. De manera que aquí se ve incluido o se ve involucrado el derecho comercial y esa es la razón por la cual nuestra regulación se encuentra principalmente soportada en el código de comercio. La norma aeronáutica es dinámica, tenemos una tercera característica, es dinámica porque la aviación o el mundo aeronáutico se basa en avances científicos y tecnológicos y ese tema está permanentemente en evolución. La norma también tiene que evolucionar, si no al mismo ritmo que la tecnología, por lo menos debe ir tratando de alcanzarla cada vez que se presentan novedades en desarrollos en materia de aviación. Por último, y no son los únicos requisitos, perdón, las características, sino que son las más notables, hay universalidad. Con la universalidad queremos decir que los países se han puesto de acuerdo para que la norma aeronáutica sea en lo posible la misma, que haya unificación. Eso facilita la aplicación de todos los principios en la actividad aeronáutica mundial. Como fuentes de ese derecho aeronáutico, tenemos unas que son comunes para todas las ramas del derecho, que para la presentación que estamos viendo, son desde la vena adelante, la costumbre, hay unas fuentes externas, otras internas, la jurisprudencia, la doctrina, pero como primera medida y para entrar a explicar cada una de ellas, está el hecho técnico. Podemos definir el hecho técnico como toda circunstancia novedosa que hace necesaria la reglamentación. La aparición de una nueva tecnología, verbigracia a los drones, hace necesario que exista una regulación que reglamente la utilización adecuada de esos drones con el propósito de evitar que se generen daños, que se generen inconvenientes o controversias con otras personas por la utilización de esos drones. Naturalmente aparecen los drones, se masifica su utilización, es fácil comprar un drone, cualquier persona casi puede tener uno de ellos, pero hay que regular la posibilidad de utilizarlos. No se deben usar en cualquier momento y para eso estamos en este curso, para entender por qué existe la regulación. Como costumbre debemos entender que son esas prácticas reiterativas, que en un momento dado se pueden constituir en una ley, en una norma, puede ser tácita, no está regulado por ningún ente estatal, como puede que esa práctica reiterativa haga posible que una nueva ley se cree. Eso es la costumbre. Como una fuente externa, que son las principales fuentes del derecho aeronáutico, están los convenios internacionales. Ya vamos a ver en una siguiente sesión cuáles son esos tratados internacionales. Luego tenemos unas fuentes internas que corresponden a la legislación que adopta cada uno de los países del mundo. Luego la jurisprudencia, que son los pronunciamientos que hacen las altas cortes cuando se presentan controversias importantes, procesos judiciales y las altas cortes toman una decisión al respecto. Eso tiene fuerza de ley en un momento dado y por eso es fuente del derecho. Y por último la doctrina, que corresponde a las opiniones, a los conceptos de especialistas en la materia, exponen su posición y esos trabajos académicos en un momento dado pueden convertirse en una nueva norma o en una nueva posición jurídica respecto a esa materia. ¡Gracias!